Una femenina de aproximadamente 29 años de edad se llevó el susto de su vida luego de que al ir circulando en su vehículo, la tarde de este lunes por la carretera de la Cruz de Guanacaste a Punta de Mita perdiera el control, se saliera de la cinta asfáltica y fuera a dar al fondo de un barranco de más de 5 metros de profundidad, ubicado a 3 kilómetros del crucero de la Manzanilla, resultando con probable fractura de tibia y peroné en extremidad inferior izquierda. Herida contusa de aproximadamente 4 centímetros en región occipital del cráneo, probable fractura de clavícula derecha y heridas lacerantes en ambas muñecas de aproximadamente 4 centímetros, que dado al aparatoso hilo destrozado que quedó el vehículo, fueron lesiones menores. El hecho de tránsito fue atendido en primera instancia por paramédicos de servicio privado, quienes encontraron a la femenina dentro del vehículo en color plomo, que quedó con los neumáticos hacia el cielo y con daños en fascia y en toda la carrocería, al activarse las bolsas de aire, quien se encontraba consciente y alerta, por lo que fue extraída y subida a la camilla para ser trasladada a un hospital para su atención médica especializada y descartar las posibles fracturas antes mencionadas. Elementos de la Policía Estatal Turística y de la Policía Avial de Bahía de Banderas se hicieron cargo del levantamiento del reporte de los hechos y del remolque del vehículo. Para CPS Noticias, Israel Torres.